Bueno, para mucha gente estaba disuelta la banda, pero no es así, incluso todo lo contrario, porque hoy van a presentar un nuevo material, el material que van a escuchar acá en vivo, incluso se llama Pirizal 871 Carta, un amigo. Participantes de una banda de pop rock nacional, nació en 1997, ya tiene su recorrido importante, y regresa con un temazo para celebrar la amistad, en colaboración con artistas destacados, entre ellos podemos mencionar a José Antonio Galeano, Neyne Heise, Pedro Martínez, Sixto Corbalán. Lanzaron la canción, como les dije, Pirizal 871 Carta, un amigo, una canción que es muy especial y ya lo dice todo, ¿verdad? Celebra la amistad. Está disponible desde el pasado 30 de julio en todas las plataformas, ¿sí? Partes Iguales he recordado por grandes éxitos, como Catalina, Más allá del Tiempo, y hay un montón de canciones a lo largo de 20 años y Piquito más cuatro discos, ¿verdad? Exactamente. Estamos nosotros con Sama, José Sabaniego, que es, bueno, parte de Partes Iguales, sí, el cantante de Partes Iguales, y, bueno, está con nosotros aquí en Tele Show. ¿Cómo te va, Sama? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Gracias por la invitación. ¿Cómo te va? Tanto tiempo, Sama, ¿eh? Tanto tiempo. Tanto tiempo. El año pasado no vivimos, creo, nada. No, no, pero sí, claro, porque yo no, antes compartíamos más, y, bueno, las actividades eran diferentes también, pero yo estaba recordando cuando empezamos el programa, Sama, ese gran concierto que hicieron en el Rowin, que tuve el honor de presentarlo, seguramente te acordás. Sí, sí, sí. Ahí tuvo Neyne, ¿te acordás? Sí, 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 2001 por ahí, ¿verdad? 2002 fue eso. 2002. Pues, a mí, te juro, Partes Iguales, yo no sé cómo me vas a corregir, Sama, pero Partes Iguales fue uno de los pocos conciertos que vi normalmente, después como que fue cambiando un poquito la mentalidad, pero al concierto así te ibas con tu novia, así con tu novio y los encendedores arriba, o sea, fue un acontecimiento muy especial, llegaron, pegaron demasiado rápido y pegaron muy bien, Sama. Y vos sabés que yo también recuerdo mucho ese concierto en particular, me acuerdo todo el apoyo ahí que viste, estaba vos, Julián, etc. Exactamente, sí, con la radio en ese momento, Santa Mónica. Con Santa Mónica, tú podemos decir, porque ella no... Claro, no, ella no, no, sí te va a Santa Mónica. Sí, no, pero sí, fue así, realmente fue un momento lindo, yo creo que la música paraguaya, el weor. En ese momento estaba, nosotros éramos como la banda de pop, la banda romántica, que creo que era una cosa que, una propuesta que nunca se había hecho en el país, ¿verdad? Y estaba gente en camino, por ejemplo, pero hacía cover, por ejemplo, ¿entendés? Entonces era como, nosotros somos un momento más jóvenes, que, perdón, la gente en camino, soy un poco más joven. Sí, un poquito. Pero sí, eso viene, está acordado que empezó, yo creo que, bueno, mismo de Líbera en el 91, 92, después algo que pegó mucho fue Gaudí, y ahí Paico, fue una ola yo creo, pero igual, los nuestros empezaron en el 97, y también propusimos algo diferente, y a la gente le gustó, ¿verdad? Mismo nosotros éramos más rockeritos en realidad, y después terminamos haciendo esto, che, vamos a cantar así, tipo... Pero, ¿por qué ese cambio? Porque si bien fue, así como estabas mencionando, era la época de Paico, era la época de... De... Revolver. Gaudí, de... Revolver y no un poquito, sí. Un poquito después, Patrick ya estaba, Patrick tenía ya una banda, no me acuerdo cómo se llamaba la banda de Patrick, estaba contando en Ciudad del Este, pero era así, tipo... Sí... No, Gaya sí, Gaya, Gaya, Gaya... No, Gaya era de otro, Gaya era de otro. Estaba Flow, era del mismo año. Sí, exactamente. Sí, pero era... ¿Saben lo que pasa? Que eran grupos que eran diferentes en el sentido de que apareció Partes Iguales, y Partes Iguales fue presentado como el artista, o sea, el grupo pop romántico, ¿entendés? No, y no es solamente eso, atendés esto, mirá que yo fui parte de Partes Iguales y le conozco perfectamente a ustedes. Una vez, voy a contar ahora lo que me dijiste en el año 2003 en el techo de la casa de Sebastián Brizola, una vez, no te pregunté... ¡Qué miedo, sé! No, y cuando te pregunté en qué te inspirabas cuando escribías las letras, después voy a contar una infidencia, ¿eh? Téle, acá vamos a jugar, vamos a jugar esa, vamos a jugar esa. ¿Sabes qué? Atendés, era el grupo, en ese momento, yo no sé, hoy me vas a contar cómo viene la mano, pero era el grupo de pop romántico... Sí. Cool. Claro. Ah, Cheto. No sé si Cheto. Pero para esa época. Chetito. No sé si Cheto, pero... Chitín. Cheto, 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 Cheto. Más homenín. Más homenín. Pero si querías quedar bien con una chica, le tenías que llevar al concierto de Martínez. Así era, miento. No, no, no. Así era. Así era, pero realmente, Cheto también era muy malo, Gabo era muy malo, él era como un tipo, un referente ahí, los pide, entonces era tipo que le obligaba a tomar allá al concierto, una cosa así. No, 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 tuvieron, tuvieron una época maravillosa. No, realmente se pasó de la grama en 7, y también fue gracias a lo que hicieron ustedes en ese momento las prensas, fue la, creo que las prensas mismo fue la primera vez que le empezó a dar pelota, te decía, a la música nacional, ¿verdad? Eso fue también una cosa que ayudó, porque antes era muy raro, ¿entendés? Los músicos tenían que hacer cover, y el que hacía música propia estaba como, hacía música para dos, tres personas, ¿verdad? Y después empezó una movida que ayudó muchísimo, o sea, yo siempre creo que es una cosa así entre Gaudí y Paico, y que ellos eran como más, eran gente más profesional, y todo que nosotros, nosotros éramos como más peñeros nada más. De hecho, ese disco primero lo hice así, pero fue que nosotros agarramos esa ola, ¿verdad? Y aparecimos en la escena como esa propuesta, ¿verdad? Que era, era, y sí fue realmente diferente, ¿verdad? Eso es, totalmente. Claro, a parte igual le tocó competir, o no sé si competir, ¿verdad? Pero trabajar todavía en ese mercado donde si eras bueno, pegabas. O sea, porque no era fácil, no existían todas estas plataformas que existen hoy en día, no existían las oportunidades de que no te iba, hola, quiero grabar este disco, quiero grabar, o sea, no era así de sencillo, o sea, costaba mucho dinero, costaba mucho que las radios pongan tus canciones, entonces yo creo que eso lo hace, o tiene un mérito doble, ¿verdad? Pegarla en un momento donde todo era más difícil lograrlo. Yo creo que era un camino, o sea, nosotros colaboramos, hoy, o sea, sí me acuerdo de ese concierto del Roi, y mucha gente me dijo que se fue ahí, muchos amigos de Quitapena, gente menor, de otros grupos que aparecieron, siempre se acuerdan de ese concierto, porque realmente fue la primera vez que yo vi un grupo nacional que armaba una fila ahí, ¿te acuerdas? Era terrible fue. Sobre Juan de Salazar, ahí tipo terminaba, y fue muy emotivo, ¿verdad? O sea, en realidad la entrada era muy económica, también si vamos al caso, ¿verdad? Pero era, pero estaba bueno, pero la gente... Quiero para que un grupo, ojo con algo, que también ocurrió con otras agrupaciones, con otras canciones, porque hay que darle el mérito a Paico en su momento también, a Deliverance, bueno, a otros grupos nacionales que pegaron y pegaron fuerte, voy a decir, yo coincido con César, en ese momento o pegaba o pegaba, ¿verdad? O sea, así de simple, y yo recuerdo que hicimos un sondeo, Catalina, Catalina, el tema de Partido Iguales, fue posiblemente una de las canciones que más se pidieron del 2000 al 2005, más o menos, era impresionante como todo el mundo quería venir. Yo recuerdo en la radio, porque nosotros teníamos, bueno, más o menos, hacíamos un sondeo, y evidentemente que sí, tuvieron un éxito rotundo. Bueno, vamos a hacer una cosa, por favor, ¿se va a preparar, Sama? ¿Quiénes te acompañan que no estoy viendo? Yo no veo, vos sabés que el tema de la edición, ¿va a estar solo? Nadie, a veces es Gabo Mejo. ¿Por qué, Pebo? O sea, ¿solo, solo? Bueno, pero hoy día, por ejemplo, el estilo de Partido Iguales... No, la banda sí, la banda sí, somos los 6 de siempre, o sea, los 4 originales más los 2, que son Diego Rivero y Pollo, que ya tienen 10 y 15 años cada uno en la banda, ¿verdad? Exactamente. Somos los mismos de siempre. ¿Y el mismo estilo de siempre? El mismo estilo de siempre, igualito. ¿Tiene una fusión ahora o no? Yo creo que sí, no sé, habría que ver, mira ahora lo que estamos haciendo. Esto es la polca que hicimos ahora, por ejemplo, realmente un tema que empezó a hacerse en el 90 y pico, si vamos al caso. Y como el primer disco tiene una guaranía, si vamos al caso. O sea, y folclore siempre compusimos también. A parte igual no tiene estilo, pero si no es, no somos pesados, rock pesado es lo que no somos. Bueno, vamos a escuchar a parte igual. Esta fusión, como te digo, es más complicada, está Sixto, Coro Atlanta, Pedro Martínez y una polquita. Como pasa el tiempo, mi querido hermano, hace tantas tardes que no hablamos más. Será la distancia y las añoranzas, cavadas por siempre, nuestra amistad. Como aquellos días, la alegría y bohemia, sin toda esa gente que solo busca acender. Pero acompañados de planes y sueños, y con la ilusión de que todo esto hoy va a cambiar. Me pone su hermano, aunque te escriba y no conteste, si en cada estrella te refleja y sé que a mi lado vas a estar. Y cada mañana, cuando despierte y me sonríe, sabré que aquel será un buen día, porque a mi lado vas a estar. Entre riña y juego, nos íbamos creciendo, pensando que el mundo era solo de los dos. La casa del árbol, el banquero eterno, nunca escondido, hasta no dar más. Luego los caminos, del ser uno mismo, buscando modelos de personalidad. Pero el tiempo es tiempo y el sitio lejano, donde solo grandes como vos pueden llegar. Es por eso, hermano, que aunque te escriba y no conteste, y en cada estrella te refleja y sé que a mi lado vas a estar. Y cada mañana, cuando despierte y me sonrías, sabré que aquel será un buen día, porque a mi lado vas a estar. Y cada mañana, cuando despierte y me sonrías, sabré que aquel será un buen día, porque a mi lado vas a estar. No pudimos entrar todos, pero igual estuvimos haciendo un corito de todos, cantábamos la canción. Y Sictor Gorlán en el arpa y Perito Martínez en la guitarra clásica, los dos son los números uno de este país. Muchas gracias a ellos y a todos los amigos realmente, que ya agradecer personalmente. Bueno, ahora, escuchemos, vamos a escuchar, me imagino, un clásico, un clásico de clásicos de partes iguales o no, Sama? Creo que sí, no sé. Adelante, música maestro, adelante. No sé cuál era. No sé, Catalina, vamos a escuchar, ¿verdad? No sé, qué voz que era. Bueno, vamos. Me dijiste que querías tiempo Y en un tiempo te perdí, sé que para ti no fui perfecto, y que fuiste un sueño para mí, y comencé a pensar en el pasado. En todo lo que te di, en todo lo que te di, y supe que quizás fue demasiado. Y pasado un tiempo te entendí, y fui con un amigo que te puedo aconsejar, me dije que te di, que no te podía olvidar, dejé mi familia y dejé a mi ciudad. Pero mi Catalina, yo te amaba, yo te amaba, yo te amaba, de verdad. Sabes que el amor no sale a la vida, lo entendí cuando te vi, y supe del dolor en aquel día, y supe que todo tiene un fin. Y fui con un amigo que te amaba, yo te amaba, yo te amaba, yo te amaba, yo te amaba, y me enseñó sus sueños para intentar escapar. Digo Catalina, yo te amaba, 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 yo Digo, Catalina, yo no te podía olvidar, te juro, no es mentira, te amaba. ¡Aquí, bueno, bueno, sinceramente te digo, ya que nos conocemos hace muchísimo tiempo, Sama, siempre te dije las cosas en la cara, y te juro que ahora me transportaste a esa época maravillosa, gracias por estar aquí en Tele Show. Sinceramente. Gracias a ustedes, en serio, muchísimas gracias. Muy bueno, muy bueno el programa, te veo siempre. Te sigo siempre, todo tu disco, bueno, sensacional. Bueno, vamos a ver, ¿cuándo tenemos un concierto de partiduales? El 20 de agosto. ¿Ah, ya está? ¿Dónde va a ser? En Sacramento. Ah, pues ya está, entonces, bueno, ya está. Ahí la esperamos. Espero la invitación, ¿sí? Obviamente, todo el día. Gracias, Sama. Gracias, Sama. Gracias, gracias, Sama, representante, una parte de Partes Iguales con nosotros.